San Chile. Mis amigos, soy bienvenido a su Chile favorito. Aquí las noticias o te enchilen o te dejan picado. Tu amigo Derbez. Vamos a entrar al debate, el señor productor y yo. Porque el señor productor, porque tú traes, tú sostienes una teoría y yo sostengo otra. Es la, es el debate de las teorías. En el caso Derbez, pues ya le respondió a Azcárraga, ¿No? El dueño, el de las pelotas, el dueño del circo de Televisa. Le responde a Eugenio Derbez en una serie de tweets. Esta es la respuesta. Ahí les va. Dice Emilio Azcárraga. Neta, Eugenio, es más, lo voy a poner en grande. Neta, Eugenio, antes de decir que estás vetado, pregúntame, cabrón. De otra manera, voy a pensar que no eres un cuate normal. Oígame, ¿No? Oígame, ¿No? Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa fue horrible. Aquí tu entrevista. Y pone, no la puedo poner porque nos van a corte y queda. No, porque ya nos la hicieron con la de imagen. No, no, no. Te estoy traduciendo. Ah, bueno, tradúceme. Es una entrevista que le hace Paola a Derbez sobre su película. Lo que está haciendo es justificar que dice no digas que no te vetamos porque aquí te entrevistamos, aquí está al aire. Ok, gracias. Sí, es cierto. Sobre la famosa película que ganó un Oscar, pero esto fue antes del Oscar. Sí. Sí, ok. Y nuestra cobertura de Selva Beltrán. Y te mando todo y todo lo que me sobra, ¿No? Y aquí pone otro fragmento de Paula Rojas hablando sobre lo de Selva Beltrán. Y ahí está el video, ¿No? De Eugenio Derbez y de los demás actores que participaron en Selva Beltrán. Y cierra, Emilio Azcárraga, con lo siguiente. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. Ya córtale, mi chavo. Y obviamente pues pone un meme de córtale, mi chavo. Yo leí esto, yo leí esto, y dije claro, ¿Por qué? Ahí es donde el señor productor entramos en un debate. Porque en la entrevista que no les puse, que es la de Adela Micha, la que da Eugenio Derbez con Adela Micha. Eugenio, a pregunta de Adela, hace alusión a que él quiere seguir haciendo ese tipo de contenidos. Adela le pregunta, ¿No? Y después del Oscar cambia, cambia la forma en la que te tratan, cambia la percepción, cambia, y él dice, sí, sí, cambia. Pero, pues, es complicado porque yo no quiero dejar de ser quien soy. Yo quiero, o sea, por ejemplo, si yo me quiero poner un traje de peluche y hacer un sketch de peluche, no quiero que me digan que no. Entonces, hace alusión como que a él sí quiere, ¿No? Sí quiere utilizar este tipo de contenidos, o sea, si quiere volver a ser Federico Peluche, si quiere, sus personajes de toda la vida, ¿Me explico? Sus personajes de toda la vida. Entonces, hace alusión a eso y lo dice como en un tono, incluso cortándole un poco a Adela el tema, cortándole un poco a Adela el tema, pero Adela, ¿No? No le pregunta ni siquiera el tema de si quizás el veto podría tener algo que ver con ese, con ese asunto. ¿Qué pasa después? Bueno, Eugenio, Eugenio Derbez le responde hace tres horas en un hilo y le dice lo siguiente. Ahí está Eugenio Derbez. Y dice, neta, Azcárraga, antes de decir que no estoy vejado, mejor vetado, perdón, mejor tú pregúntame, Adela. Además, tienes mi número, ¿Para qué responderme públicamente? Ya nos exhibiste por qué no eres un directivo normal. Y aquí vienen los hilos. Mira, como diría el longemoco, te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas. Fue horrible. Después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya fue justamente cuando me vetaron. Yo sé que tú me quieres mucho, yo te quiero aún más, y sé que tú serías incapaz de hacerme eso, así que me queda claro que no fuiste tú. Pero entonces diles ahí en tu empresa que alguien te explique. ¿Por qué razón después del 30 de marzo me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa donde hablen de mí o del Oscar o de mi nueva película? Es más, llevo dos días dando entrevistas para mi nueva película de ballet que se estrena en The Star Plus. A partir de hoy no te la pierdas y convocamos a toda la prensa, incluida Televisa, pero ningún programa de tu empresa quiso venir. Si no estoy vetado, pidele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que sí vinieron a cubrir en el estreno de mi película The Ballet, que a partir de hoy, lo vuelvo a decir como mil veces, dice oígame no, mejor Pati Chapoy me recibió en su programa. Ah, y de los derechos de la familia peluche, diles que no sean así, que alguien te explique también ese punto. Yo sé que te va a sonar horrible, pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre, perdón amigo. Pero te tengo una buena noticia, mi querido Emilio, acabo de firmar un contrato con VIX, ya estamos hablando, trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que ya córtale mi chavo. Te quiero muchísimo y espero verte pronto y platicarte bien cómo están las cosas. Ah, y te mando todo, 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 todo lo que me sobra. Ok. Aquí es donde entra el debate. El señor productor insiste en que Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, lo veta como una ofrenda de paz para el presidente Andrés Manuel López Obrador, para no meterse en problemas. Yo insisto en que esto sí tiene que ver con más asuntos comerciales. ¿Por qué? Y voy a sustentar mi punto. El del productor ayer quedó sustentado. Quieres agregar algo más a tu punto, ¿no? O sea, tú sigues en esa teoría. Mi teoría tiene mucho que ver con esto. Además, tienes mi número. ¿Para qué responderme públicamente? Me voy a fundamentar con eso. El que inicia haciendo público lo del veto fue él, Eugenio Derbez. Él inicia haciendo público lo del veto. Sí. ¿Por qué entonces enojarse o molestarse? Porque Emilio Azcárraga le responde públicamente. Para mí lo que está haciendo Eugenio es diciéndole que, bueno, tú me estás diciendo, lo hizo público, pero está diciendo público que no le están dando la voz o la pantalla por el tema de entretenimiento y que él está asumiendo que Azcárraga está tomando parte. Pero en este mismo video, en este mismo video está diciendo, yo sé que no eres tú. Dile a tu empresa entonces. Pero es lo que te digo. No, a ver, el único que toma las decisiones de hacer ofrendas de paz en Televisa es Azcárraga, porque es el único que se sienta con el presidente. Nadie más las puede tomar. Y no pudo aplicar la de Bernardo Gómez, porque Univisión, o sea, Bernardo que está en Univisión, ya de ese lado de esa trinchera, ya no, o sea, de hecho no toca ahí nada en espectáculos o sí. Bernardo. ¿Por qué? Porque hablan mucho, hablan de una estrecha relación entre Bernardo y Andrés Manuel López Obrador, siempre se ha hablado de una estrecha relación desde hace mucho tiempo. Entonces, por, o sea, lo menciono porque la relación, o sea, sí se ha hablado mucho de hace muchos años de una muy buena relación entre Bernardo Gómez y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Leopoldo, perdón. Leopoldo, no Bernardo. No, sí. ¿Sí es Leopoldo o es Bernardo? No, Leopoldo. ¿Con Leopoldo? Bernardo era el otro. Eran, sí, son dos. Es que son dos, son los hermanos. Bueno, que Andrés Manuel tenía muy buena, o tiene muy buena relación con uno de ellos, de toda la vida, o sea, de muchos, muchos, muchos años. Que esa relación ni siquiera podría entrar en materia porque ni con esa relación Andrés Manuel López Obrador le daban una gran cobertura en estos medios, en Televisa. O sea, no puede entrar como dice que somos amigos. Uno pensaría que por ser amigos, pues Andrés Manuel López Obrador tendría como más cobertura, ¿no? Con alguien que tiene bar alta en Televisa. No, el único que manda ahí para eso es Azcárraga. Entonces, no hay manera de poder decir que no pudo haber sido Azcárraga bajo tu teoría. Bajo tu teoría. ¿El tiempo lo dirá? No, es que esto no lo va a decir nunca el tiempo. O sea, esto nunca va a pasar. Esto se va a quedar aquí. O sea, esto no va a pasar. O sea, para mi teoría, única y exclusivamente, tiene que ver con esto. Derbez sí se molesta porque Azcárraga le responde públicamente cuando el que estuvo haciendo una presión, porque ya fue una presión, fue una gira de medios en donde hizo presión, fue Eugenio. Sí, porque ya le empezaron a preguntar. Pues sí, pero es que... Es evidente. Sí, pero espérate. O sea, una cosa, tú vas a promocionar tu película. O sea, él queda claro que está promocionando su nueva película de ballet, pero está presionando a los medios de comunicación con los de Andrés Manuel López Obrador, la entrevista que le hacen en el Reforma. Vas a ir a promocionar tu película en el Reforma y vas a decir que vas a ser un gran opositor, si te lo proponía. O sea, el que se está agarrando de Andrés Manuel López Obrador para promocionar su película es Eugenio Derbez. En un pleito en que nada tiene que ver con Davalet, el pleito de Eugenio es porque televisa su casa, no le da la cobertura que él espera, porque es la estrella. Ese es el tono de los mensajes. Cada tres mensajes escuchas a una vez lees a un Eugenio Derbez hablar de su película en Star Plus y en Star Plus y en Star Plus. Cada tres mensajes lo escuchas decirlo. Sí, bueno, es marketing. Por supuesto que es marketing. Claro que es marketing. Vienes a hacer una rueda de prensa, una gira de medios para hablar sobre tu nueva película, pero estás emputado porque el presidente, y lo dijo con Adela, no te felicitó por ganar un Oscar. No lo felicitó y lo dijo que le hubiera gustado ir a la casa de Joe Biden como para meterle un calambre a Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo. Aunque no lo invitaron a él exclusivamente de TN, Eugenio, no, invitaron a todos, invitaron a toda la producción, como cuando Biden o cuando la Casa Blanca invita a todos los que ganan un Oscar. Entonces lo invita. Ajá, ok. O sea, el pleito de este hombre es ¿por qué no me están dando el reconocimiento que merezco por haber ganado un Oscar? Ah, chinga. Pues no es a huevo, perdón que lo digan así, pero pues es que no es a huevo. Ahora, si lo hubieran dado, a ver, no es un Oscar a él como el Oscar que le dan a Guillermo del Toro. O sea, su molesta incluso va como en un sentido de Guillermo del Toro, de de los que llevan años recibiendo Oscar, a ellos, que se llevan los Óscares, ellos, no por la participación en conjunto con, sino que se los dan a ellos por el talento de ellos, en donde se han dado felicitaciones del presidente, o sea, ahí se ha habido felicitaciones del presidente. Siento que la molestia de este señor ni siquiera es por el tema del tren. Es porque como a ellos, sí, le están dando una súper cobertura y hasta el presidente de su país. Los felicita por ganar un Oscar y él no. Cuando el señor solamente estuvo dentro del grupo de una película que ganó un Oscar, porque no se lo dan a él por mejor actor, ni por actor de reparto. Solamente estuvo en la película y creo que nunca agarró el pinche Oscar, porque nunca se lo dieron. En todas las imágenes salen las chavas, las chavas así con el Oscar, así como de. Es mío. Es mío. O sea, y como que lo ven y aparte se queda como aforita. O sea, siento que lo que Eugenio quería era como regresar a su tierra tal como el gran héroe de México por ganar un Oscar cuando allá lo rechazaron, porque se vio en todas las imágenes como lo abrían. En todas las imágenes cuando gana el Oscar se ve que lo abren, se ve que lo abren y se ve que lo abren y quería regresar a México como el gran héroe de gané un Oscar, trátenme como me merezco. Y no hubo ese recibimiento, ni por parte del presidente, ni por parte de su casa. Entonces sí, sí está resentido, sí está emputado, claro. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero en lo del veto, yo sí creo que podría también haber sido por haber regresado con eso de aquí yo, mis chicharrones truenan, que hay una disputa por parte de Azcárraga defendiendo un producto que ha comercializado Televisa durante años, que son la familia Peluche, que lo ha comercializado durante años, con un Eugenio que ya le quiere subir tres cabritas, así como es que ya tengo un Oscar, ya no vale igual, porque ya tengo un Oscar. Eso puede ser. O sea, que sea un pleito mucho más relacionado con algo comercial que con un tren. ¿Por qué? Porque si realmente lo hubieran dado, y ese es el que le doy a Azcárraga, si realmente lo hubieran vetado por lo del tren Maya, jamás hubieran mencionado en Noticieros Televisa lo del tren. Jamás. Jamás lo hubieran mencionado. No hubiera entrado dentro de Televisa, de Noticieros Televisa. Si lo iban a vetar por eso, ni de broma Televisa hubiera tocado lo del tren Maya y hubiera sacado, porque aparte no es el único artista que salió en el video, que tiene negocios con Televisa, no es el único. Son varios. Son varios que tienen, o sea, son 50, fueron convocados, ¿no? Muchos de ellos tienen negocios con Televisa o son de parte del repertorio de Televisa y no veo que estén llorando porque están vetados. No, el único que ha dicho lo del veto es Eugenio Derbez por lo de las entrevistas. Y para la lógica, para los mensajes que yo estoy viendo, por la forma en la que incluso aquí Eugenio responde lo del contrato con VIX, dice, y aquí aclara, ya acabo de firmar un contrato con VIX, que es la digital de Televisa, Univisión, cosa que antes no tenía. Este pleito se habría terminado con lo de VIX, porque pues siguen teniendo, o sea, siguen teniendo el trabajo, digo, ya dependerá de cómo esté el asunto entre Televisa y Univisión con los derechos de la familia Peluche. Pero, esto yo creo que está muy lejos de ser un tema del Tren Maya, y yo estoy mucho más, mucho más segura de que tiene que ver con un negocio herido, muy herido por parte de Eugenio Derbez, muy herido, pero muy herido. Se le juntó todo. Y es que cómo es posible que el presidente, en vez de hablarme para darme buena publicidad, me da mala publicidad. Aquí yo quisiera saber qué hubiera pasado si no hubiera salido en la campaña. Es que el hubiera no existe, ahí quizás eso hubiera sido el ingrediente. Ahí está el ingrediente. Porque el presidente, en vez de, o sea, el enojo viene incluso, es un tema de publicidad, tú lo acabas de decir, el presidente, en vez de darle buena publicidad, le está dando mala publicidad. Porque el presidente también estaba enchilado de todo lo que había sucedido allá. Exactamente. En esos días. Exactamente. Para saber entonces realmente qué sucedió, la única respuesta la tiene, se tiene a la pregunta justamente es cómo llegaste a la campaña. Cómo llegaste a la campaña. Yo lo decía, yo lo puse en redes sociales cuando retweeté la respuesta de Azcárraga. ¿Qué va a decir Eugenio Derbez a esto? En un tren al que nunca ha ido, porque él no ha ido a la zona, no ha ido, se llena la boca diciendo que vaya al presidente, hay que ir, pero él no ha ido a la zona y se quedó solamente con la versión de lo que le dijeron sus amigos dueños de Río Secreto, porque son los que iniciaron todo. Entonces, si se va a quedar con la versión de sus amigos, que es lo que platicábamos ayer, ¿por qué el presidente ya no lo recibe? Pues porque el presidente no es tonto. Le mandan la lista de todos los activistas que entraron dentro de Selva Meltrán y se da cuenta que al menos dos son socios de Río Secreto que está junto a Calica y que está junto al Tren Maya y que estos socios llevan años callados por los por las detonaciones que ha hecho Calica. Ah, pero no hagan un tren porque va a vibrar y se va a caer. O sea, el presidente ve eso y entonces el presidente deja de pensar que quizás fue un asunto porque él lo dijo. Yo no creo que este fuera un asunto relacionado con este, pues con un tema de que estuvieran, o sea, creo que fue no un tema de dinero, no creo que estuvieran pagados, creo que es un desconocimiento. Cuando el presidente ve lo que nosotros fuimos a constatar y que se lo enseñamos en un video, pues ahí es para que los recibo. Sí, efectivamente, es un tema que tiene, que no tiene que ver con un desconocimiento. Los del desconocimiento fueron los que se subieron al tren para hacerlo mediático, que son los de la prensa, los medios y son los actores, pero los que iban a ir, la lista de los que iban a ir, sabían perfectamente bien qué es lo que estaba pasando y nada tiene que ver, nada, nada tiene que ver con una este. Con una preocupación ambiental. Entonces yo fundamento mi teoría de esa manera, pero vaya, al final vamos a ver qué es lo que pasa, si es que se resuelve, si es que alguien dice algo, o si es que alguien se atreve a preguntarle al presidente y el presidente responde algo distinto, no sé, pero lo que a mí me queda claro. Digo, aquí realmente lo que nos incumbe a todos es que realmente sea por el lado político. Yo, exactamente, o sea, yo creo que aquí el tema de Eugenio, yo solamente le agrego el que vaya. Qué triste, y me quedó claro con la entrevista del Reforma, que para promocionar su película, para promocionar así como su película, y decir, ahí viene mi nueva película, que es aparte sobre migrantes. Por eso no se me hace descabellado, porque la película esta que está promocionando, él dice que es para darle un valor, ¿no? Como visibilizar a los migrantes, la ballet, y que es un producto que le tiene mucho valor y demás. ¿Quiénes quieren mucho a Andrés Manuel López Obrador? Los migrantes. Los migrantes. Por eso yo digo que no se me hace descabellado pensar que Eugenio trae como toda esta lógica de, es que el presidente, que es más querido por los migrantes, me está haciendo una muy mala publicidad con lo del Tren Maya, no me felicitó por lo del Oscar, y esto me va a terminar pegando en quién va a terminar viendo la película, porque si la película está dirigida para ver que la vean los migrantes, yo quiero preguntar si realmente la van a ver. O sea, ¿cuántos la van a ver? No sé, ahí se las pongo sobre la mesa, pero bueno. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, miren nomás, miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, el señor productor. No, hombre, ya, para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? ¡Ay, chile! ¡Adiós! Discúlpenlo, tiene déficit de atención. ¡Nos vemos!